Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres acompañándome en esta ocasión demostraré 5 hábitos ahorradores de los millonarios. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, soy un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional. Aún así, te seguiré preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes, soy agente ICAT a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, tengo designación de Realtor a nivel internacional, soy consultado en mi casa residencial, soy carácter inmobiliario y samurá inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en Artes Gráficas para la Gremia de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, soy perito judicial inmobiliario en activo y miembro ejerciente de Ampif, sumando que soy Wallseller de Paypal, Powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS y continúo día de hoy formándome. Somos expertos en inmuebles destacados, somos youtubers, muchísimas gracias por seguirnos y si no me sigues inscríbete por favor y deja tus comentarios. Y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias entre otras empresas. Una vez he hecho esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 5 hábitos ahorradores de los millonarios. Solo porque una persona ha acumulado la misma fortuna que Bill Gates, no significa que tenga que gastar dinero como si no hubiera un mañana. Investigaciones y la misma vida y la misma historia demuestran que las personas más ricas del mundo pueden llegar a ser sorpresivamente ahorradoras. Esto no quiere decir que sean tacaños. Después de todo, hay una diferencia entre ser ávaro y ser cuidadoso con el dinero. Ser frugal significa saber utilizar de forma inteligente los fondos con los que cuentas, adquiriendo solo cosas de gran valor y haciendo inversiones sólidas. Aquí hay algunos de los hábitos ahorradores de las personas más ricas del mundo que puedes adoptar para fortalecer tus finanzas. Primera, usan cupones. Te sorprende, ¿no? Por increíble que parezca, los individuos con buenas cuentas de ahorro usan más cupones de ofertas que aquellas que ganan menos. Celebridades como Carrie Underwood, Lady Gaga, Kristen Bill y Hilary Swank son solo un ejemplo de individuos con suficientes fondos que aprovechan promociones. De hecho, se ha encontrado que el 71% de las personas con alta capacidad económica usa cupones cada mes, con el 54% de ellos aprovechando las ofertas que encuentran en la red. Segundo, viven por debajo de sus posibilidades. Las personas súper ricas saben que deben de vivir por debajo de sus posibilidades financieras. La razón, no ven su automóvil como un símbolo de estatus, lo ven como lo que es. Un medio para llegar de un punto A a un punto B. Sam Walson, fundador de Walmart, manejó gran parte de su vida en una camioneta Pickup Ford de F-150 del año 1979. Su hijo Dave llevaba a un modesto Dutch Dakota a pesar de tener una fortuna cercana a 16.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg tiene una cura TSX de apenas 30.000 dólares. A Zimprengi tiene un Toyota Corolla, a pesar de ser la 61 persona más rica del mundo. Y Warren Buffett acaba de vender su cádiga del 2006. Muchas personas ricas viven en casas modestas. Buffett todavía reside en el inmueble que compró por 31.500 dólares en Omaha, Nebraska, en 1958. De hecho, Zuckerberg, Tim Cook y Christy Walson hacen lo mismo con sus hogares. Finalmente, las personas con gran poder adquisitivo realmente no gastan mucho en lujos o ropas. John Coutbell, el dueño de un taller mecánico que entró de casualidad al negocio de los teléfonos cedulares en 1987 y que hoy vale 2,8 mil millones de dólares, lo dijo mejor. No necesito ropa para subir mi autoestima. En más, el 74% de las personas súper ricas compran sus ropas en Walmart, mientras que solo el 6% adquiere sus prendas en tiendas de alta gama como Brooks Brothers u otras. Tercero, son caritativos. Una de las características más interesantes que las personas ricas tienen en común es su disposición a donar grandes sumas de dinero a causas de calidad. El ejecutivo de Zappos, Tony Schiesch, invirtió 350 millones de dólares en un proyecto para mejorar el centro de Las Vegas. Chuck Feeney, cofundador de las tiendas Duty Free, ha donado más de 4.000 millones de dólares a niños con capacidades diferentes e iniciativas de salud pública. Otros individuos millonarios como Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, Mark Zuckerberg y Michael Blumer también han entregado grandes porciones de su fortuna. Cuatro, valoran la calidad por encima de la cantidad. Como ya dijimos, los millonarios no son tacaños y ciertamente no están en contra de disfrutar de la vida, pero piensan más en sus gastos. Por ejemplo, T. Bonnie Pickens dijo No soy agarrado, pero me gusta comprar con inteligencia. Tengo un par de pantuflas que todavía uso y que compré en 1957. Quinto, no cargan con grandes sumas de dinero. Se descubrió que el 86% de las personas que gastan su dinero en automóviles caros, joyas y aparatos electrónicos son individuos no millonarios, tratando de aparentar al comprar marcas de renombre. T. Bonnie Pickens aconsejaba solo llevar consigo el dinero que absolutamente ibas a necesitar. Según Brad Clons, profesor asociado de la Universidad de Kansas State, las personas millonarias suelen ser más vigilantes con su dinero, evitan endeudarse y tienden a ser más conscientes sobre el manejo que le están dando a sus finanzas. ¿Conoces alguna otra práctica ahorradora de las personas ricas? Por favor, déjala en comentarios aquí debajo. Esto es original de Murray Newlands, presentado por Invento por Inmobiliarias, la cual estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337, de lunes a viernes de 9 a 8 y media de la tarde, o las 24 horas en vendopor.com. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayan disfrutado con esta nueva cápsula o píldora formativa, y, por supuesto, os animo a seguirnos, a inscribiros, y a dejar vuestros comentarios, y a poner un me gusta si realmente te ha gustado este vídeo. Por lo demás, hasta pronto, y un abrazo.